La institución de educación superior Humberto Velázquez García Infotel avanza en la ejecución del Plan de Inversión con los Recursos CRE 2014, girados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, incorporados para la vigencia fiscal 2015 con el propósito de realizar la dotación y adecuación de varias áreas de la alma mater de los cenagueros. El rector Camilo Castro Están, luego de recibir el aval del máximo órgano de dirección y gobierno del Infotel, en el ejercicio de su autonomía y de acuerdo a las directrices del Gobierno Nacional, inició proyectos de construcción, ampliación, mejoramiento, adecuación y dotación de infraestructura física y tecnológica, entre otras iniciativas. Una de las inversiones más significativas de la institución de educación superior en este año 2015 es la adquisición de la planta eléctrica por un valor de 200 millones de pesos. Ya ha salido adelante lo que es la adquisición de una planta eléctrica para evitar el corte del servicio académico una vez que la empresa Electricaribe haga los cortes introspectivos en Ciénaga y sobre todo en el sector donde está ubicada la institución para que no exista normalidad académica. Ha implementado la adquisición de una planta eléctrica generadora de energía para las dos sedes, tanto la sede académica como la sede administrativa. Con esta inversión se garantiza el servicio académico, que en ocasiones se veía truncado por las suspensiones introspectivas de la energía eléctrica por parte de la empresa Electricaribe. Dentro de los pliegos y dentro de las especificaciones técnicas está de que una vez que se vaya la luz o el fluido eléctrico, inmediatamente, pasado 30 segundos o un minuto, debe prender la planta para evitar de que los estudiantes y docentes tengan la necesidad de salirse de los cursos por falta del fluido eléctrico. Solo algunas instituciones del municipio, como el comando de la policía, creo que el hospital y las clínicas, tienen este servicio. Ahora, después de 35 años, la Infotet cuenta con una planta eléctrica lo suficientemente para prestarle energía a las dos sedes, tanto a la académica como a la sede administrativa. Es un logro institucional y la verdad es que estamos cumpliendo con el plan de inversión aprobado por el Consejo Directivo de la IES Infotet de Cienega. Dentro del plan de inversión, el Infotet también inició el proceso solicitatorio para la adquisición de una buseta institucional por 220 millones de pesos y la adecuación y mejoramiento del tercer piso de la institución. Se está en proceso solicitatorio la adquisición de una buseta para el transporte de estudiantes, docentes y personal administrativo de la IES Infotet de Cienega, para cuando los estudiantes y los docentes requieran hacer las prácticas profesionales o las visitas de campo en las empresas en sitios como el Departamento del Magdalena o fuera del Departamento del Magdalena, puedan contar con este transporte. Sobresalen dentro de esas inversiones la adquisición de un software administrativo integral, dotación de laboratorio por 100 millones de pesos, dotación y adecuación de la biblioteca que tendrá una inversión de 150 millones de pesos. De igual manera está en proceso la adecuación y dotación del laboratorio de la IES Infotet de Cienega, al cual desde hace muchos años no se le había hecho ni siquiera adecuación y mucho menos dotación. Para esto hay una inversión de 100 millones de pesos, al igual que está la dotación y adecuación de la biblioteca Gregorio Castañeda Aragón, la cual va a tener dos inversiones. Una, esta que está en proceso de licitación por 100 millones de pesos, y la otra, la de adecuación y dotación con un valor de 310 millones de pesos. Lo que indica es que la administración de la IES Infotet de Cienega cree en el plan de desarrollo institucional, cree en el plan de inversión y además lo estamos haciendo para servirle a los estudiantes, a los docentes y al personal administrativo para poder prestar un servicio de calidad, un servicio que vaya acorde con las exigencias del requerimiento del Ministerio de Educación Nacional. El rector del Alma Mater, Camilo Castro Están, expresó además que con el apoyo garantizado del Gobierno Nacional durante los próximos años, la actividad académica y administrativa de la institución será próspera y de proyección para el municipio de Cienega y la región. El rector del Alma Mater, Camilo Castro Están, expresó además que con el gobierno de Cienega y la región 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 de Cienega y la región.